Mundiales y regionales Ay, mucha práctica Para hacer como la Grayskull Eh, mira, ya te están dando tips Porque te hagas bien pro Te caíste de tan madura Y sabrosa que estás Sí, hombre ¿Por qué estás? ¿Por qué eres bien chillona? Sí, mucho Esas rampas son peligrosas cuando llueve Tienen que poner cinta antiderrapante Pero es que ¿cómo le ponen Si todo el tiempo están como girando? No lo sé Para la otra agarro el elevador mejor Hola, estoño ¿Cómo estás? O me quedo ahí Uy, quieta Uy, quieta Ojalá que nada malo pase, Carlos La derecha doblada Tengo la... ¿Qué? Buenas ¿Cómo estás? Ay, no Me duele Me duele doblada Ay, no Este solecito Sí es malo ¿Verdad? Gracias ¿Creen que ahí adentro hay algo? No Ay, no había nada Aquí puso Te quiero mucho Hey Hola Gracias Baby Hola No No quiero más Señora Stark Oh my Gucci El señor Stark Me escuchó Ay Muchas, muchas gracias 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 por sus primeras estrellitas del día Muchas gracias Abner Un besate Muchas gracias ¿Cómo estás? Buenas tardesitas Buenas tardesitas de miércoles Aricita, ¿por qué le dicen Stonch a la Stichy? Porque Porque la Postrecito le dice así Porque Ya ven que ella es Ana Bertolotti Y a la Stichy Siempre le cambia el nombre Y entonces La postrecita a veces le dice Stonch Stonch Y así Y así Y así Por eso a veces Se me sale decirle así A la Stichy A la Stichy Así pasa Así pasa ¿Cómo ves? Ahí está Muchas, muchas thank you Gracias por sus primeras estrellitas del día Un besate Muchas thank you Gracias por el saludo Hola Santiago ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos a darle Hola mami Soy ese de la foto De ese dibujo Por favor Ah, pero por favor Por eso talarín No chillas Oda por los ojos Ay no Sí se ve un chillón Ay no Necesito esta cosa Solo tengo que irme ¿No? No Creo que ya vale No ¿Por qué? Pinchibola apestosa Ay buenas Ricardo ¿Cómo estás? Sude mucho ayer Por mis ojitos ¿Qué tengo que hacer con esto? Gracias Ok Apretándole mucho Es cuando Cuando planea ¿No? Gracias 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 Rodrigo Por eso me gusta Muchas thank you Ay blade Gracias Pero te me importa también Ay no Qué babosa Ay en serio Ari Bueno ya tenemos Dos vidas Ay no Otra vez Estas cuchinadas Y este cuchinodo Ay tenía que haber pasado rápido Ay no Ahí está Ay no Como Como La Como Uy Qué hábil Ay Dios mío Corre Ari Corre Ay Tenía que haberme ido ¿Verdad? No Pícale Pícale Ay No Ya no sé Qué hay acá abajo No Esto salta al hoyo Qué horrible Estirate No 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 A ver Foto A ver Foto Alice Tichi ¿Cómo estás? ¿Le va a entrar O qué? Claro que Tantarantan Bueno ahí ya Vamos de ganancia No perdí la colita Ay ya para qué quiero Si ya perdiste Como diez veces Ay vamos Échame otra Échame otra No Ah No No Ay que vamos Otra vez Chihuahua Tenía que intentar I Llegar con la Con todo Pues con todo Esa es la idea Uy Bueno al menos Ahí llegué grande Hace rato Llegué chiquita Llegué chiquita Y aquí ¿Cómo era el pedo? Gracias Aquí No Pero no le hacé Brincar Y aquí Luego A ver ¿Cómo le va Aris? ¿Nunca jugaste El qué? El Minecraft No Miren Qué excelente servicio Y ahora